Entrevista con el senador por Jalisco, José María Martínez, primera parte. Soy José María Martínez, soy senador por el Estado de Jalisco. ¿Cuál es el motivo de su visita a Degoyado? Vine a sumarme al esfuerzo que los propios regidores y también Chavín López, un personaje también de aquí de Degoyado, que fueron los que impulsaron el que hubiera recurso para Degoyado tanto en el año 2016 como en el año 2015. Alrededor de 5 millones 250 mil pesos. ¿Habrá recursos para los municipios en 2017? Se trata de recurso que hay que esperar a que se dé, que es un recurso que se da por lo que no fue ejercido tanto en el 2016 como lo que no logra concretarse hasta el mes de marzo en diferentes programas federales. Es un recurso que se va al ramo 23 y es donde nosotros estamos pidiendo que se reoriente a los municipios. De aperturarse de una cuenta en este ejercicio, den por sentado que Degoyado será uno de los beneficiados. ¿Cómo impulsará el desarrollo de la región ciénaga? Desde que Yotlán despuntó en esta parte mueblera, en la instalación de la mechera de Nestlé, en fin, hoy me parece que esto ha sido un olvido que ha tenido la autoridad para que la zona siga creciendo. Si faltan Degoyado, falta Yotlán, falta Jamay, falta Poncitlán, toda esta zona de la ciénaga tenemos que ver que se integre en la parte económica y así nos permita que las oportunidades para la gente de la zona, para la gente de Degoyado, se encuentren en su municipio. No solo en la parte económica, no solo en la parte laboral, sino también buscar que la parte educativa sea tan interesante para la gente de Degoyado como que ayude a potenciar, por supuesto, la economía de Degoyado en torno a la región. Síguenos en Facebook, Brunoticias, NotiDegoyado o en www.brunoticias.com